América campeón, el título que las águilas acaban de conseguir y nadie se ha dado cuenta. No, gambeteros, no les estamos mintiendo. El América ha conseguido un nuevo campeonato a su lista, o quizá a lo mejor sea decir trofeo. Para muchos puede ser extraño, pues ni siquiera el mismo equipo lo ha presumido, pero este trofeo que han ganado las águilas no es de chocolate para nada. Pero para esto debemos de retroceder un año en el tiempo para entender por qué el América puede presumir ser campeón. Fue hace un año que el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, mencionó que el equipo que mejor nivel futbolístico haya mostrado, quien terminara como líder de ambos torneos al sumar al año futbolístico, sería recompensado con un trofeo. Esto fue propuesto por Santiago Solari, quien cuando fue entrenador del Ame consiguió ser el mejor equipo del año, por lo que propuso que en una de esas pudieran recompensar al mejor equipo del año y le hicieron caso. Y no creen que es solamente un trofeo y ya, como ya lo mencionamos. Hay tres premios para el América. Las águilas se van a llevar un premio económico tras conseguir este título, pero además del dinero al que se van a embolsar. Lo demás es todavía mejor a nivel competitivo para el equipo. América también tiene su lugar asegurado en la próxima CONCACAMPIONS, y sí, muchos de ustedes creen que la CONCACAMPIONS no es la gran cosa. Acuérdense que este torneo ya te da un lugar en el Mega Mundial de Clubes, que se jugará a partir del 2025. Y por si fuera poco, posen de manera directa los 16 avos de final de la Leagues Cup del 2025, un torneo que la CONCACAF y la MLS junto a la Liga MX cada vez están impulsando más y en donde hasta la FIFA ya lo reconoce como oficial. Pero si hay tantos beneficios y estos son tan buenos, ¿cuál es el título que consiguió el América? Ser el mejor equipo del fútbol mexicano. Y no, no nos malinterpreten gambeteros, no es algo que decimos nosotros. O sea, yo como americanista, claro que lo creo, pero en la Gambetta México solo lo decimos tal cual es. América ha sido el mejor equipo del año futbolístico. Lo que ha logrado Yardín en este año futbolístico es de admirar. América es el equipo que más puntos ha hecho en la temporada, con 72 puntos en total. 10 puntos de ventaja sobre el segundo lugar que es Rallados. Es el equipo con más goles anotados, con menos goles recibidos y gracias a eso es que ganaron este título, ser el mejor equipo del año futbolístico en todos los aspectos, dominándolo todo, siendo campeones de la apertura 2023, líderes de la clausura 2024 y el que tiene las mejores estadísticas de toda la Liga MX. Para muchos puede ser un trofeo merecido, para otros es algo innecesario, pero hay que destacar que es un reconocimiento merecido. Para aterrizar un poco la cantidad de goles y puntos que ha hecho el América, podemos comparar la tabla general de ligas que se juegan por año futbolístico. Podemos ver que en la Liga Española, el segundo lugar ha hecho 70 puntos. En la Premier League, el primer lugar lleva apenas un punto más que los que ha hecho el América. Incluso en la Liga Francesa, las Águilas tienen 9 puntos más que el líder de la competencia. Y ojo, no estamos comparando a nivel de liga, simplemente la cantidad de puntos que el AME ha logrado en el año futbolístico, algo que no es poca cosa. Esto no quiere decir que el América tendrá 15 títulos ni nada por el estilo, pero sí es algo que la Liga MX quiere destacar y que sobre todo van a empezar a ser cada año futbolístico, siendo las Águilas el primer equipo en conseguirlo en esta nueva modalidad. Lo más increíble de todo es lo siguiente, Gambeteros. Si el América es campeón del clausura 2024, sería el campeón de los 3 títulos que se jugarán en el año. Ganaron en la apertura 2023 el mejor equipo del año y si son campeón en el clausura 2024, ganarían por partido triple. ¿Les parece justo, Gambeteros? ¿O de plano creen que es algo innecesario? Dejen su opinión en los comentarios.